Volvemos con más ABC Rural Las humillas cortadoras son un problema en todos los lugares y tuvimos mucha correspondencia sobre el tema y vamos a tratarlo a profundidad, el ISAU y es algo que nos preocupa por eso consultamos al ingeniero Edgar Gaona quien nos va a explicar cómo se puede realizar el control del ISAU y el AQQ algo que preocupa a la gente, sobre todo en la casa en los marcos de la puerta, en los maderamen tengan cuidado, por eso vamos a ir a las recomendaciones que nos dice el ingeniero Edgar Gaona Buenos días para ABC Rural nos encontramos en la Universidad Nacional de Asunción en el Departamento de Entomología de la Facultad de Ciencias Agrarias dentro de lo que podemos ver dentro del género ata que son los ISAU podemos identificarlos a ellos fácilmente por el tamaño por el gran tamaño que tienen así como por el tamaño del nido de esta especie, por ejemplo, que tenemos aquí presente que es ata C. dendropilosa que es conocido vulgarmente como ISAU limón por el olor característico que tiene esta especie para identificar fácilmente esta especie podemos notar acá un soldado de la especie la cual vamos a estrujar la cabeza y el olor característico de limón que tiene esta especie una vez estrujado, el olor queda impregnado en la mano y así podemos identificar que es un ISAU limón bueno, a esta especie le gustan todas las plantas dicotiledóneas identificamos fácilmente por el tamaño del nido principalmente por el gránulo por los gránulos de tierra que quitan que son más grandes diferentes a otros géneros de hormigas más pequeñas entonces podemos identificarlo por esta característica la cantidad de tierra suelta es mucho mayor que cualquier otra especie de hormiga cortadora estas hormigas pueden ocasionar severos daños a cultivos de importancia económica en los lugares donde están presentes pueden atacar árboles también plantas ornamentales otra característica importante de esta especie es el carril de corte característico que tiene que es bastante ancho y muy notorio en los lugares donde ellos están haciendo el corte ya sea que va hacia un árbol o hacia una planta que ellos están acarreando las hormigas en realidad lo que hacen es cortar las hojas de las plantas las hojas de las plantas y introducen dentro de la colonia en cámaras donde ellos van a criar están cultivando un hongo que se llama foliota con gilófora ellos se alimentan de las frutificaciones de este hongo una colonia adulta de esta especie de Isabú puede llegar hasta a medir a tener hasta 67 o más metros cuadrados de tierra suelta sobre la superficie un nido grande puede llegar a tener hasta 7 metros de profundidad entonces ahora vamos a hacer una demostración de cómo va a ser un control de un nido de Isabú usando entonces una mochila para el control de la misma primeramente lo que se hizo fue retirar la tierra el montículo de tierra presente sobre el orificio de entrada y de salida de las hormigas posteriormente se procede a a lanzar un chorro de este del producto preparado aproximadamente 50 centímetros cúbicos del producto por cada orificio idealmente se deben descubrir todos los orificios retirando los montículos presentes sobre los mismos es importante cubrir la mayor cantidad de orificios con este producto de manera a asegurar el control de las hormigas el producto utilizado es a base de fipronil 20% se usa en una dosis de un centímetro cúbico por litro de agua entonces lo que se hace es asperjar dentro del orificio de entrada y salida de las hormigas aproximadamente por 5 segundos lo que representaría aproximadamente 50 centímetros cúbicos de solución preparada posteriormente a la aplicación este producto tiene una característica muy particular porque no es de acción rápida aproximadamente después de 3 a 4 días se empiezan a notar una disminución de la actividad de las de las hormigas primeramente una desorientación del del nido y empiezan a aparecer hormigas muertas que ellos empiezan a individuos muertos que ellos empiezan a sacar posteriormente esto aproximadamente 8 días después la colonia queda prácticamente inactiva es importante destacar que en un nido grande en una colonia grande podemos encontrar hasta mil orificios de entrada y salida por ello es muy conveniente ir viendo con sumo detalle ese aspecto para poder así hacer un buen control de ese nido otro método de control utilizado en este caso vamos a ver la utilización de formulación de polvo seco con un aplicando con un insuflador en este caso estamos viendo una preparación de polvo para la aplicación a través de un insuflador dentro de una colonia de Isaú una vez cargado nuestro insuflador de la misma forma que para la aplicación de solución líquida vamos a procedemos a retirar la tierra suelta sobre los orificios de entrada y salida de las hormigas para la aplicación del polvo a través de un insuflador en este momento se procede a introducir la manguerita la manguerita del insuflador ahora en este momento vuelve a tapar donde se encuentra la manguera y empieza a insuflar y podemos notar donde empieza a salir en otro orificio el el polvo esos orificios donde empiezan a salir el polvo deben ser cubiertos con tierra deben ser tapados a medida que van saliendo y deben evitar que en ese lugar vuelva a salir el polvo podemos notar que va saliendo en otros lugares de la colonia y de esa manera podemos ir tapando ya los orificios donde han salido donde ha salido el polvo y así se continúa hasta que llegue a cubrir todos los orificios de esta colonia de hormigas en este momento estamos haciendo el mismo procedimiento mudando el insuflador del lugar de manera a que nuestro producto llegue a otros lugares de la colonia a medida que va saliendo el el polvo está humedando ahí en los orificios se van ahí tapando esos lugares donde ya alcanzó el producto las hormigas que fueron alcanzadas ya por el producto por el polvo generalmente están cubiertas por el mismo bueno nos encontramos acá frente a una mina de exaú ya desactivada donde podemos notar que el lugar se fue hundiendo a raíz de que la tierra suelta retirada se fue hundiendo la tierra en ese mismo lugar ya que en ese lugar estaba la colonia donde se encontraban las grandes cámaras de donde salió esa tierra suelta esto es importante destacar el tamaño de esta mina que en ciertas ocasiones también pueden afectar a construcciones si es que se encuentran cerca de las mismas pudiendo afectar la estructura de una casa o de un edificio es importante tener en cuenta que estas hormigas hacen sus cámaras y quitan gran cantidad de tierra formando espacios vacíos lo que puede hacer que se hunda parte de un edificio o inclusive una casa si la mina es lo suficientemente grande como para dañar la parte edilicia